Fashion Guru dice que toda mujer tiene que tener ocho piezas básicas en su closet. Que estas ocho piezas, si tú las tienes, puedes vestir todo el año. Nadie se va a dar cuenta que repitió nada y se va a ver fabulosa. Y no va a tener que gastar un centavo. Lo primero, María, vamos a hacerte la prueba. Yo necesito una blusa manga larga que sea negra, que no tenga muchas cosas, que sea lo más sencilla posible, que sea lo más sencilla posible. Mira, por acá está esta, que me parece perfecto para tenerla como un básico. Vamos a enseñar más adelante cómo poder tenerla desde la oficina, la casa, para ir al supermercado, inclusive para una cena, que puede ser una de las opciones. Vamos a tenerla ahí. Otra cosa es un pantalón gris claro que debe de tener cualquier mujer. Yo creo que los pantalones están acá, que también... ¡Ah, míralo acá! Un gris clarito está. También un jean, un jean básico, que no tenga ningún tipo de muchas cosas, ni rotos, ni adornos, que vayan a hacerlo muy distintivo. Y que no esté tan despintado tampoco. Exacto, que no tenga ninguna pre-wash. Otra cosa importante, María, es esto que acabo de encontrar acá, que es un pantalón negro. Este pantalón negro, usted se acuerde, y si no, búsquelo acá, que debe estar el clip por ahí, el que mejor le convenga a su cuerpo. Si usted tiene un determinado cuerpo, pues tiene que ser un poquito más acampanado, sino un poquito más pitillo. Este es el que le va a María. Así que usted tiene un pantalón negro muy básico. Vamos hasta ahora, en tu closet debe haber un pantalón negro, un pantalón gris o de un color bien clarito, un blue jean como este, el gris, y tenemos la camisa negra hasta ahora. ¿Qué más? Necesitamos algo beige básico acá, míralo acá, una blusa beige en este caso, que es bastante básica, mira que no tiene ningún aditamento, y también otra blanca que sea con botones, aquí está, mírala aquí una de botones blanca, que la tenemos bien básica, y falda, María, porque las mujeres deben enseñar sus piernas. Si a usted es la que le conviene las faldas, vamos a tener una falda también blanca y negra. Mírala aquí, aquí mismo hay una falda blanca. Una falda negra. Negra, perdón, y otra blanca. Cuéntenos, ¿cuántos de ustedes o cuántas de ustedes tienen estas piezas básicas que ahora les vamos a enseñar cómo mezclarlas? Exacto. Para que tú veas que cada luz se va a ver como algo totalmente diferente. Claro, María, otra cosa importante, porque en el sitio, tú sabes que la audiencia tuya es de todos lados, una chaquetita que te pueda servir para diferentes tipos de clima y también diferentes tipos de ocasiones. Mi chaqueta está en allá. Ok, aquí una negra básica, mire, esta está perfectísima. Aquí está, miren. ¿Cuántas piezas tenemos ya? Vamos a contar, porque son varias, sé que María tiene de más. Pero aquí es de todo. Ok, y estas son, vamos a mostrarlas ahora, pero estas son las piezas básicas. Vamos a poner las piezas acá, mira, ahí tenemos el pantalón negro, este pantalón gris. Gris, o de un color claro, si tiene uno blanco, pues también le va a funcionar. El blue jean. El blue jean. ¿Y qué otro tenemos más acá? La falda, ya la mostramos. Bueno, la falda blanca, estas son las piezas de abajo. Ok. Perfecto. Y entonces, falda negra y acá tenemos las blusas. Blusa crema, blusa negra, blusa crema. Ok, ¿qué hacemos ahora, mi fashion guru? Usted sabe que con esto usted tiene la capacidad de sobrevivir en la vida, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer con eso es que vamos a hacer las transiciones que usted puede tener en su vida regular. Vamos a empezar con que todas las mujeres se levanten en la mañana y ¿a dónde van? A la oficina, al trabajo o a la casa. Por ejemplo, podemos empezar su día laboral con esta combinación de una falda negra con una blusa blanca. Te la puede tener en varios estilos, te puede arremangar la blusa, te la puedes dejar abierta un poquito más abajo si vas más en la noche. ¿Y qué vamos a hacer? Si quitamos esta falda y de repente fue que te invitaron a irte de party con las amigas, vamos a poner, por ejemplo, este jeans, que es el mismo que está acá. Tienes otro look, dame un segundito, le ponemos algo un poquito más informal, que veo un accesorio por acá, porque el truco de la vida y del fashion son los accesorios. Pero mira cómo acabamos de cambiar este look, anteriormente era como para ir a la oficina. Totalmente, ahora ya tenemos un look totalmente sport, que lo puedes combinar inclusive con los mismos zapatos que tiene María y solamente le agregamos un accesorio bastante informal. Te remangas esto, te dejas la personalidad un poquito afuera y con esto puedes irte o al club o a una cena con amigas, un cóctel y demás. Pero con la misma camisa sí sacamos este jeans y sin embargo lo que vamos a poner es el pantalón de acá, lo ponemos en negro en esta ocasión, ¿verdad? Y quitamos este accesorio, quitamos este y usted le ponemos esta chaqueta que tenemos por acá. Usted está disponible para usted tener a partir de esta entrevista de trabajo, ese puesto lo voy a dar como presidente del banco donde usted trabaja, porque vamos a poner esta chaqueta. Pero lo más importante, tú verás ahora María, después que le quitemos esta cosa, vamos a hacerlo primero, ¿verdad? Tenemos el mismo pantalón, perdón, el otro pantalón, la misma camisa, no hemos soltado la camisa, esta chaqueta y esto. Y denme un segundito que yo veo otra cosa por aquí que le voy a poner porque es que María tiene de todo. Pero miren cómo es, ha hecho tres looks con la misma blusa que cada uno de ellos parece... Mira, le pones un pin, simplemente un pin y esta es para ir a esa, a ese, a trabajar o para ir a esa entrevista de trabajo un poquito más formal. Pero María, imagínate, perece, perece, los aplausos, me gustan los aplausos, que se reflejen en el banco. Ahora vamos, después de esto... Por favor, dame un favorcito, póngale muchos corazoncitos al fachón gurú. Por favor. Entonces, espérate, no me lo suelte María, permiso. ¿Qué vamos a hacer? Ah, mi amor, mira, vamos a seguir con la chaqueta, vamos a dejar esta, esta cosa, vamos a quitarla, vamos a poner los picales. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, mi amor, usted se va a abrochar la chaqueta, se va a poner el sostén que María no me quiso enseñar y se va a poner, miren entonces lo que se va a poner. Espérese ahí María. Cuénteme. Vamos a ponerle estos zapatos de brillo. ¡Oh! Y entonces, ¿para dónde usted va? Para donde usted quiera, mi amor, con esa ropa. Usted con eso se va donde sea. Espérese, 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 lo que él quiere decir es que aquí tú te pones un... Un brasier fabuloso. Un brasier. Tipo Jenny Rivera, ¿se acuerda que se pone esto como quieres? Espérese, 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 quédese aquí con el fachón gurú que yo le voy a traer uno en este momento. Exactamente. Me voy a atrever a traerle un brasier que tengo que tiene bling bling. ¡Bling bling bling como la Jenny Rivera! Entonces, lo importante de todo esto es que podemos hacer las transiciones, María, y que usted le estamos demostrando el día de hoy que no tiene que... Mire el bling bling donde ella lo tiene, mi amor. María, ¿y para qué? Mi amor, ¿y cuándo es que tú te pones un brasier, mi amor? Porque nosotros no te lo hemos visto en vivo. Aquí hizo mucho, mucho live, mucho Facebook live y nunca lo hemos visto con los brasieres. Ustedes ven como que le descubrimos una cosa. Mire, viste, este brasier tiene bling bling, me atreví mostrárselo. Entonces... Ah, claro, ya le ponemos esta chaqueta, señores. Espérese, 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 para que lo vean. Están viendo... Y miren cómo es por detrás este brasier. Sí, pero por detrás es para Pola, mami. Para Pola noche. Es para Pola. No, pero mira lo que él dice, que ahora tú haces esto con él. Con la misma chaqueta, perdón. Con la misma chaqueta. Ajá, entonces le pones el pantalón acá. Le pones el pantalón acá. Y te pones... Espérate, y los zapatos de brillo, mi amor, tú sabes que a nosotros nos gusta, como buenos latinos, tener el brillo. Mírenlo acá. Y díganme ustedes que esta no es un look. Arreglarle el bracielito para que se vea bonito. Mi amor, tú te puedes... Aquí está. Aquí vamos. Ahí, ahí, que se ve el bling bling. Aquí vamos. Mi amor, y con esto, ¿dónde tú vas? A una alfombra roja. ¡Claro! ¿Ves? Entonces, vamos a quitar esto. No se me había ocurrido. Mi amor, porque por eso soy yo el gurú, mi amor. Guau, eso está viviendo ese que me temo. Espérate, pero no me... Y déjame decirle que hasta ahora, miren, todos los looks que él ha sacado, y únicamente ha usado una blusa, dos pantalones, no, una blusa, tres pantalones, that's it. That's it, mi amor, es que las oportunidades son infinitas. Entonces, ahora podemos combinar, vámonos con un look más claro y más, ahora que viene la temporada de verano, que ya estamos en verano, ya el viernes fue oficialmente verano. Claro, entonces, agárrame ahí, María, que tú sabes que yo estoy buscando los accesorios de tu clóset. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es que, por ejemplo, a esa blusa le vamos a poner este cinturoncito. ¡Guau! A esta ropa, que es bastante básica, o sea, si usted se ve, el que no tenga eso en su clóset, marido, vengan a ver, que aquí está la economía del hogar, los esposos que se acercan a la pantalla. Yo podría que le gale a mi mamá. Claro, esa va, esa va, esa va. Mira, esa la podemos poner. Yo la agarro aquí. Vamos a poner la de tu madre. La correa que, si acabas de sintonizar hace un ratito, yo mostré un cinto que tiene mi mamá, que tiene más de 50 años, me regaló mi mamá. Que es vintage, que esto tiene un valor adicional además de todo. Y mira si es bueno, que tiene más de 50 años y mira cómo está nuevecito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a abrocharlo aquí adelante, vamos a abrocharlo de una vez. Dame un segundito, vamos a ponerme adelante. Pues tú sabes que coge cámara aquí. A ver, se los follow en mi Instagram, el Fashion Guru. Ahí estoy en todas las redes sociales. Y les voy a compartir más locuras y más formas de gastar el dinero que diga de vivir la vida. Mira, en serio, cuántos looks ya hemos puesto que la gente lo dice. Ha sido uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hemos visto cinco looks, todos completamente diferentes. Y lo estamos haciendo con ocho piezas de ropa y todavía hay como cuatro piezas que lo hemos tocado. Que ni hemos tocado. Es impresionante. Aquí lo ponemos y esto es una cosa que parece Versace, mi amor. ¡Oh, Dios mío! Claro, mi amor, con esto te vas donde tú quieras. Ahí la que decir eres tú. Entonces, hablando de esto, vamos a sacar estos zapatos porque estos no van. Pero igual, miren la diferencia. ¿Van a empezar así, María? Dice la gente, para el próximo show. ¿Qué dice la gente? ¿Que si le gusta? Para el próximo show. Para el próximo show. Pero mira, con lo mismo básico, le vamos a sacar esto. Le deja la falda porque vamos por layers. Vamos a quitarle lo de la mami. Ok. Miren, vamos a quitarle la mami. Me está encantado, María. ¿Qué dice la red? ¿Qué dice la gente? Les ha encantado yo porque yo soy un niño lindo, decía mi madre. ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Les ha encantado porque la mayoría de las chicas tienen todas las piezas, María. Bueno, entonces mire, si usted tiene un zapato que usted cometió el error de gastar mucho dinero, como estos que tiene María, que son floreados, que son muy, pues, muy reconocibles al ojo. No me los he puesto, que nunca me los han visto, mi gente. ¿Ustedes me han visto estos zapatos? No, porque son muy recordativos. Entonces, con la misma falda blanca, vamos a darle un toque primaveral. Vamos a ponerle estos zapatos. Y vamos a coger la famosa camista que la teníamos atrás y vuelve el protagonismo. ¡Oh, my God! Aquí hay una pregunta. La gente dice que si se puede combinar blanco con blanco. ¡Pero, por supuesto, mi amor, que se puede combinar blanco con blanco! Claro, y miren. Esa es una de mis combinaciones favoritas cuando yo me pongo... Claro, y vamos a ponerle también un poquito... ¡Muestra los zapatos! Un poquito. ¡Muestra los zapatos! ¡Levántalos para que se vea más bonita! ¡Mírenlo aquí! ¡Muestra el otro también para que se vea más bonita! Miren, acá está todo blanco. Esto y se pueden poner estas pulsas también para aportar un poquito más de color a este look blanco. Ok, vamos a quebrarnos todo esto. La que te arregló el closet, mi amor, me va a dar dos cañetas saliendo de aquí. Sí, porque ya me hice un reguero en mi closet. Ok. Vamos a dejar esta parte de la falda blanca y... No, mi amor, te quedas con ella en la mano. Entonces tenemos la blusa negra, que es un look totalmente diferente. Que fue la que vimos ahorita, ¿no? Por supuesto. Ya que son tantos looks y todos se han visto tan diferentes. No, son diferentes. No hemos usado la blusa con esa falda. Y luego vamos a poner un zapato negro igual para darte un look un poquito más chic. Que con esto puedes ir a cualquier actividad que sea tipo cóctel. Porque esta combinación te permite hacer eso. Igual puedes ir a la oficina si te cambias los zapatos y los pones cerrados. Porque es muy importante, cuando usted vaya a trabajar, usted no va a enseñar ni los dedos ni el talón. Es importantísimo eso, María. No sabía. No puede enseñar los dedos ni el talón. Lo otro es para usted saber su vida social. Pero cuando va a cosas de trabajo, la diferencia va a ser el zapato y el largo de la falda. Ok, ¿y entonces? Ok. Vámonos con este. Y vamos a... Ay, Dios mío, tantas combinaciones. Yo creo que eso es todo lo que necesito. No, mi amor. Entonces, mira, mi amor. ¿Qué han visto? Esto es increíble. Quédate con la blusa porque si te das cuenta, lo que vamos a ir tomando un elemento, lo vamos combinando con todo. Porque la idea de todo esto es que todas estas piezas son combinables 100% entre sí. Entonces, esto tenemos un pantalón gris que te sirve para ir a la oficina. Vamos a ponerle otro tipo de... Que, mira, tengo correístas por ahí. No, mi amor. Un zapato rojo. Que le va a dar totalmente la diferencia a este look. Y lo puedes poner con el labial rojo también. Y claro, es que el gris y el rojo quedan bellos. ¿Y qué accesorios nos pondríamos acá arriba? Por supuesto. Un brazen, dígame qué... Mi amor, vida. Algo sencillo porque como todo en tu closet es sencillo en la vida. Mira, podemos poner esta combinación en un brazo que es rojito. Este me lo regaló Jasmine. Jasmine. Jasmine, mira, está dando aquí. Jasmine me regaló. Ay, Dios, que se me cae. Esta fue la corredita que tenés en este pulso. Yo me lo regaló Jasmine, linda. Ok, evidentemente, soltamos el pantalón gris. ¿Qué te lo le gustó? ¿Qué pensaron? A mí me encantó. Sí, me gustó. María, pero yo no soy el guru, cariño. Hello. Si le gustó, pongan muchos corazoncitos para el Fashion Guru. Si le gustó este look. Dígame hasta ahora cuál es el que más le ha gustado. Pero falta mucho. Vamos rápido, María. Pero me lo mando rápido. Entonces me tienen como... Todavía me tengo que vestir yo para la cena que tú y Miki me van a... Mi amor, para todo el que... Mi amor, recuérdate, nosotros los príncipes y las princesas llegamos... A la hora que debemos llegar, los demás llegan temprano. O sea, que te estén. Entonces... Estos jeans ahora. Estos jeans, pero yo le mandé a usted a quitarle la blusa. Usted con esta misma jean puede tomar la blusa. Puede tener también... Vamos a quitarlo de acá. Vamos a quitar la blusa, ya que ya no la querías poner. Podemos poner estos cremitas. Y podemos poner alguna bufanda. Sería ideal la que ya tiene puesta, pero si no, usted le puede poner... Tú lo que quieres decir es, mira, como usar una bufanda como esta. Una bufanda como esta. Y es ideal para irte de viaje, que te tapa muchísimo del frío. Lo que podemos hacer es lo siguiente, para ilustrar esto, mire, usted tiene esta. Se va a poner la famosa... Mira, es como esta, como una... O poner esto... No, no, aquí, dame... Ah, con esto. Con esto. Y lo que hacemos es que con cualquier color que usted tenga... ¿Cuálquier color? Cualquier color que usted tenga, el que más le guste y le vaya con su estilo de vida... ¡Wow! Usted va a moverle una vueltica aquí, pero eso... Mira, y esa bufanda... Ah... Y la pone así... ¡Qué linda! ¡Oh, my God! Y la pone así... Pero no con zapatos rojos. También pudiera si es patriota. Pero... Si no quiere... Para el 4 de julio está bueno. Si no, vamos a ponerle... Vamos a darle un pin-up y vamos a ponerle unos YSL, que son bastante básicos. Y ya usted ahí... Un color neutral de zapatos. Súbeme un poquito más acá, por el ladito, que yo me tapé un poquito, para que se vea acá. Mírenlo acá. ¡Mire, qué lindo! Y está perfecto. Entonces... ¡Bello! Usted quita la bufanda, vuelvemos a lo mismo, y usted también puede ponerse ese jeans con esta chaqueta. ¡Claro! Y ya tiene un look un poquito más informal, inclusive con esta blusa debajo, o si no, con la cremita que se acaba de caer, que está por acá. También se lo puede poner. ¡Claro! Y le va a hacer perfecta armonía. Nosotros podemos seguir acá hasta el 2029, haciendo las combinaciones. ¡Hasta que se seque el balen! Pero yo pienso que la idea, y además, nos pueden inscribir y nosotros siempre respondemos todas las dudas que tenga. Pero, la idea que quiero decirle con esto es, dos cosas básicas, y los tips más importantes se van a recoger en la siguiente frase. Que las piezas básicas sean completamente lisas, nada estampado. Por ejemplo, esto no pudiera ser una pieza básica del guardarropa porque es muy llamativo. Entonces, el ojo lo va a reconocer. Y, luego de que todas estas piezas sean, pues, completamente lisas, que los cortes de la ropa le queden súper bien, y que usted se invierta lo que más le permita su presupuesto en estas piezas. Todo lo otro usted lo puede comprar barato porque se lo va a poner tres o cuatro veces y ya lo puede desechar. Pero esto puede tener larga vida en su clóset, y usted tiene que tenerlo en la mejor calidad que pueda. ¿Para que aguante la lavadora, mi amor? Claro, claro. Que estas piezas deben ser unas piezas más finas que lo otro que no compra. O de mejor calidad, María, porque en realidad la idea de todo esto es que esta blusa la metas cien veces en la lavadora y no le pasa nada y no tenga que volver a comprarla.